Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a hablar de una película muy polémica, esta crudo, un film dirigido y escrito por Julia Ducourneau que ha costado 3 millones y medio de euros y que arrastra una polémica respecto a si ciertos espectadores se han salido de la sala del cine para vomitar. Yo no sé si esto es parte de la campaña de promoción de la película o si verdaderamente hay gente que se ha conmovido ante lo que ha visto en la sala de cine. Yo la pude ver ayer, es una película que dura 99 minutos, una película de terror. Se nos cuenta como una muchacha, Justine, interpretada por Garance Marillier, que está fantástica, es de lo mejor de la película, es llevada por sus padres a la facultad de veterinaria. Allí también está su hermana, tenemos las típicas novatadas, ahí me recuerda bastante a Carrie cuando la arrojan. Bueno, no quiero desvelaros nada de la trama, pero en nada me voy a tener que meter en la zona de spoilers porque si no es imposible el hablar de esta película y meterse de lleno en los puntos positivos y negativos. Pero bueno, si queréis que os comente un poco qué me ha parecido, sin meterme en la zona de spoilers o sin spoilearos o destriparos en la película, os diré que es una película con escenas violentas, truculentas, sangrienta, también con mucha carga sexual, una película con una atmósfera fantástica, pero una película que o bien te gusta mucho o bien no te gusta nada, porque si te la tomas en serio tiene un montón de chorradas, convenencias en el guión, cosas que uno pues se echa las manos a la cabeza o con las que uno se echa las manos a la cabeza, estupideces, cosas que te hacen reír, pero si te la tomas en plan de cachondeo o si entras en el juego de la película, como yo pude entrar por ejemplo en la película, pero es que aquella era una comedia, tu madre se ha comido a mi perro, la película de Peter Jackson, muy sangrienta, también con escenas salvajes, pero es que aquella película era una comedia y claro, las chorradas o tonterías te las tomabas de cachondeo y lo pasabas muy bien con ella, pero si esta película te la tomas en serio, pues hay ciertas escenas desde casi el principio de la película, que es que no hay por dónde cogerlas, agujeros en la trama, tonterías, estupideces que uno no se puede creer, entonces es según te lo tomes, va a haber gente que califique esta película como notable, va a haber gente que la suspenda, así que ahí está el tema. Yo destacaría a la protagonista, Justine, me ha gustado mucho la fotografía, la banda sonora, ciertas escenas truculentas, ese toque romántico, dramático de la protagonista con su compañero de cuarto, que está también fantástico, ese Adrienne, la relación con la hermana, las dos están muy bien, pero yo creo que esta película se podría haber manejado de otra manera, no haber forzado ciertas secuencias que nos descubren el apetito de esta protagonista, Justine, pero bueno, vamos a meternos en la zona de spoilers. Si queréis que os dé mi calificación de la misma, pues si te la tomas en plan de cachondeo y cogiendo los puntos positivos que tiene, yo le daría un 6. Si te la tomas en serio y no te tragas las estupideces o chorradas que tenemos desde el principio, pues la tengo que dar un 4 o incluso peor nota. Pero bueno, vamos a hablar en profundidad de esas cosas que pueden ser valoradas, como algo positivo o negativo que te puede sacar de la trama. Tenemos a esta Justine, una joven de 16 años que quiere iniciar sus estudios de veterinaria. Al parecer es vegetariana, su madre tiene miedo de que pueda ser alérgica, le mete eso en la cabeza, bueno, que no puedes comer nada de carne, nada más llegar a la universidad, la primera prueba para los novatos es comer carne cruda. Bueno, ya íbamos viendo cómo obligan a la protagonista o el guión o el argumento obliga a la protagonista a comer carne cruda y ella es vegetariana. Esto le produce, o al parecer, le salen ronchas por el cuerpo. Tenemos esas novatadas, tenemos una ambientación, una atmósfera en la que la protagonista se siente un bicho raro, es una chica muy inteligente y el caso es que se produce un giro en la trama cuando ella se quiere meter un poco o sociabilizarse con el resto de compañeros o ser una novata más y su hermana la va a tratar de ayudar porque la hermana es la que hace las novatadas y decide, porque no se ha feintado o no se ha depilado, y decide ayudarla a depilarse. Ahí tenemos el giro en la trama cuando la hermana coge unas tijeras porque se ve que tiene problemas para depilarla, no sale el pelo, ahí tenemos unos momentos truculentos donde vemos el vello de la protagonista en su zona sexual. Entonces coge unas tijeras enormes para cortarle ahí porque no puede cortar y la hermana se revuelve y resulta que le corta un dedo, el dedo se le cae el suelo, empieza a sangrar, la hermana se desmaya, la que ha perdido el dedo y la protagonista que es vegetariana resulta que coge el dedo, lo ve, hay algo en ella, ¿no? que estamos viendo extraño, parece no gustarle la carne pero a la vez parece que le gusta, pero el caso es que coge el dedo, se pone a mirarlo, lo empieza a lamer y se lo termina comiendo. Yo creo que ese es el momento más truculento de la película cuando tenemos a su hermana que está desmayada y ella mientras tanto se está comiendo ese dedo, se lo va pensando poco a poco y se lo va jamando, ¿no? y termina pues prácticamente comiéndosela entero hasta que la hermana se despierta y ve lo que está haciendo la otra. Bueno, es un momento bastante estúpido, es un momento en el que tienes que entrar o no entrar porque qué cojones o cómo la historia o el argumento nos mete el canibalismo de una forma tan forzada que pierde el dedo a la hermana de una forma tan estúpida, resulta que lo coge y se lo come. Hasta ahí podemos entenderlo, pero lo que ya no entendemos es que vamos a descubrir que la hermana mayor también es caníbal. Es una familia de caníbales, es una familia, por lo menos la madre, por lo que tengo yo entendido, la madre, la hermana mayor y la hermana menor son las tres caníbales, les gusta la carne humana, no sabemos de dónde viene esto, pero el caso es que es así y descubrimos cuando la hermana finalmente se lleva al hospital, sale del hospital, le comenta que ella también es caníbal y le muestra cómo puede comer carne humana provocando una serie de accidentes en la carretera, otro momento bastante estúpido o por lo menos que va a haber mucha gente que se lleve las manos a la cabeza porque es que esta muchacha, la hermana mayor, se pone en mitad de la carretera y claro, así provoca un accidente, pero es que también corre el riesgo de que la atropellen. Entonces ella confía en que todos van a girar el volante y se van a estampar contra un árbol y se van a quedar malheridos y ya va a aprovechar ese momento para comerse o para dar mordiscos a las víctimas del accidente. Entonces a mí me ha parecido esto un poco retorcido, un poco, no sé, cogido con alfileres o bastante increíble, como increíble es la escena en la que se corta el dedo ya no que se corte el dedo con unas tijeras, que puede resultar increíble pero que justo se dé la casualidad de que la hermana mayor sea caníbal, que perde un dedo hombre, si la hermana mayor se hubiese cortado el dedo a puesta para que la hermana menor se descubriera como caníbal me parece bien, pero es que eso no nos lo comentan así yo esperaba que fuera una tontería, no, pero es que es así, tal lo cuento. Entonces a raíz de ahí tenemos pues una escalada en lo que es el canibalismo de la joven se ven sus instintos primarios, tenemos pues un apetito que le entra, podemos decir o está enamorada de un compañero de cuarto, ese Adrián, que resulta que es homosexual gracias a él va a descubrir el sexo, tenemos una escena, pues una discoteca donde ya la vemos ahí ya pues totalmente desquiciada o bueno ya consumiendo alcohol es una película que tiene sexo, que tiene alcohol, que tiene sangre, que tiene escenas violentas hay un momento en el que las dos hermanas se pelean y se arrean a bocados que si le arranco un trozo aquí de la cara yo decía, menudo lío le estás haciendo a tu hermana la otra le pega un bocado, no sé si en el brazo, la cogen los alumnos allí de la facultad como si fueran dos perros, es un momento un tanto pose, y quieren hacernos ver que las dos son como dos perras rabiosas intentando comerse al que pille, o entre ellas comerse porque están peleándose entre ellas, entonces las tienen así agarradas un poco forzado hay otras maneras de coger a esas chicas, pero bueno, no se lo fuerzan y ya digo que entras o no entras en esto tenemos otra escena en la que están meando de pie, que bueno, se les ve el culo a las protagonistas o sea, tenemos aquí un componente erótico, desnudos es una película, sí que pretende ser transgresora, violenta, salvaje yo creo que está calificada como R no está mal dentro de lo que cabe a nivel de sangre, a nivel salvaje, a nivel de gore a mí no me ha parecido que sea una de estas películas que te la venden como la hostia y luego resulta que no, o sea, tiene sus escenas que tal vez pues hacía tiempo que no había algo así pero ya os digo que entras o no entras en la trama de canibalismo al final descubriremos que la madre también era caníbal porque el padre se descubre, es una escena un tanto también chistosa se abre la camisa y muestra el pecho, incluso el labio y se ve que tiene un montón de bocados luego resulta que hay una escena en la que, bueno, también algo forzada que va por el pasillo, la tiran pintura de cierto color aquí también potenciando la imagen de la película o ese contraste de colores que tenemos toda esa atmósfera o esa universidad con una paleta azulada gris se hace luego esos colores tan vivos el azul, el rojo, el verde aquí cuando manchan de pintura a la protagonista de azul y al otro compañero de, no sé si qué otro color era, amarillo entonces, claro, les dicen que se tienen que juntar y salir ambos del cuarto pues con un color verde, claro si se junta el azul con el amarillo pues termina saliendo un color verde y bueno, pues se retozan allí finalmente la muchacha se enrolla con ese chaval y termina mordiéndole el labio le arranca un trozo de labio y ahí también vemos otro momento chistoso porque es que no se produce ningún tipo de consecuencias nadie va a buscar a la protagonista nada ha pasado, como si nada entonces ahí yo creo que hay problemas ahí en el guión, en la historia que si te las tomas en serio pues vas a salir descolocado de la misma así que nada, esto es todo lo que tengo que decir tenemos una banda sonora también muy potente con temas que están bien en la discoteca a todo volumen es una película pues curiosa yo la verdad es que invito a la gente a que la vea porque o bien te gusta mucho o no te gusta nada mi nota para esta película pues va a ser no sé qué deciros si me la tomo en serio un 4 si me la tomo de cachondeo un 6 o un 6,5 la voy a dejar en un 5 pelado así que nada, un saludo y nos vemos y nos vemos